La duda del día es la que nos lleva a hablar de sucesos y de un triste suceso que nuevamente parece ser es un caso de violencia de género en la provincia de Guadalajara y es que la Guardia Civil continúa buscando los restos de la mujer asesinada presuntamente a manos de su pareja. Hay una persona detenida y se ha decretado el secreto de sumario por lo que desde Televisión Guadalajara vamos a mantener la prudencia hasta que se sepa información oficial. Hoy un equipo de Televisión Guadalajara ha estado hablando con los vecinos y con los compañeros de la víctima de la que nos han confirmado se encontraba embarazada. Todos coinciden en que el presunto asesino es una persona muy querida por todos y de ahí la sorpresa ante lo que ha ocurrido o parece haber ocurrido. Ahora de lo que se trata es de saber qué ha pasado y dónde se encuentra el cuerpo de la víctima. Todo parece indicar que los restos de la mujer de unos 30 años podrían estar en algún paraje de la zona de Riva de Saelices. Equipos de la Guardia Civil están investigando sobre el terreno de manera exhaustiva. Como les decimos un equipo de Televisión Guadalajara ha estado toda la tarde y todo el día en Cifuentes y es allí han podido hablar con los vecinos y compañeros de la víctima. Esto es un pequeño extracto de lo que nos han contado. Cuéntenos cómo era la chica, la conocían, ¿no? Trabajaba, era compañera de trabajo. Sí, era mi compañera de trabajo, era muy tranquila ella también y no se nota nada, como te he dicho, que está todo normal y estaba con el carnesero que también es un chico muy tranquilo, muy serio, ¿sabes? Y nunca sabemos que hay problemas ni nadie sabe que siempre viene a tomar algo y todo bien, ¿sabes? ¿Y creían que podría haber problemas en la pareja? No, 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 no. Ella también me cuenta que estaba muy bien con él, que no tiene ni problemas, no le falta de nada y tiene tres niños que estaban viviendo con él y estaba embarazada también, creo que por siete meses era o algo así. ¿Y conocían a la expareja o al antiguo marido de esta mujer que al parecer vive también en un pueblo cercano? Sí, su expareja sí, vive un poco aquí a 30 kilómetros o algo así. Él viene también solo para acoger a los niños, algunos fines de semana para acoger a los niños, pero no lo conocemos bien, ¿sabes? ¿Y cuál es el ambiente que hay en el pueblo después de haber conocido la noticia que les ha pillado a todos? Pues ha sido un golpe, ¿sabes? Ha sido un golpe fuerte porque nadie, porque este señor es el mejor, mejor que hay aquí en el pueblo. Es muy tranquilo, ayuda a todo el mundo y tienes, no tienes, coge carne, ¿sabes? Te falta algo, un coche o lo que sea porque tiene algunas fargonetas y te vas a pedirle una fargoneta o eso para llevar algo y siempre te ayuda. Nunca te dice nada, ¿sabes? Seguiremos muy pendientes a lo largo del día de mañana y a lo largo del resto del fin de semana para ver cómo evoluciona este asunto, este suceso que ha conmocionado a toda Guadalajara y en el que insistimos está decretado el secreto de sumario. Por lo tanto, hay que ser bastante prudente y tener mucho cuidado con lo que se dice y también con lo que se lee o se escucha. Vamos a cambiar de asunto, aunque seguimos hablando de sucesos porque un atracador falleció este miércoles tras... Gracias.